Las razones son muy obvias, no mencionaré su nombre Su lealtad es muy notoria, solo diré por menores Siempre lleva en su memoria, que oriundo es de su deshomple Su residencia es Pachuca, pero anda a salto de mata Cree mucho en su huesuda, ese pagua es una riata Con el trae una tartamuda, cuando de matar se trata Su amigo de la frontera, vino a proponer remetas Porque no eres un cualquiera, voy a hablarte con la neta Cuidaremos una fiera, alto mando de los Z Contesto yo soy de Hidalgo, mi amiga es la santa muerte Y no soy ningún castrado, probaremos nuestra suerte Anda y dile hacia el tomando, que desde hoy será el más fuerte Por su valentía, ultranza, le confiaban cosas gruesas Se volvió un hombre de confianza, accionaba con destreza Quien con otro hacía alianza, le costaba la cabeza Un día le dijo a su cuate, esto no es cosa de náhuatl Más que tener aguacates, se necesitan las paguas Tal vez algún día nos maten, pero no hay que abrir el agua Voy a hacerte un gran encargo, le dijo el más grande Z Te regresas para Hidalgo, llévate estas metralletas Y por si te sirve de algo, también carga la torreta La paguaya es alto mando, muchos capogos respetan Lo cuida todo un comando, el gobierno está en alerta Hacía falta el Hidalgo, un gran comandante Z Hacía falta el Hidalgo, un gran comandante Z